¡Aplausos! Un 24 de julio naciste en Villanueva y fuiste gloria de España, un genio de la pintura, te formaste en Zaragoza. Más tarde ya en Madrid, bajo el calor de un estanco, comenzaste tu amzadura, Francisco Pradilla Urquín. Tu pueblo nunca olvidaste, Mistria aquí la alum primera. Tu pueblo nunca olvidaste, el gallego fue tu cuna. Aquí descansan tus padres, aquí descansan tus padres, Mistiak y la alum primera. ¡Apa alegría! La rendición de Granada, Doña Juana la loca, lanzaron por todo el mundo, Tu fama de boca en boca, Italia te hizo maestro. Para después ya en Madrid, crear tu mejor escuadro, fuiste director del Prado, Francisco Pradilla Urquín. ¡Ale! ¡Ale! El mundo rememora tu marcha en su centenario, tu marcha en su centenario, admirada tu marcha en su centenario, admirada tu escuela. ¡Ale! 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 Gracias.